Autoridades de la Alcaldía Municipal de Jocoro del Departamento de Morazán brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de lo que será en el inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Candelaria. Las fiestas patronales de Jocoro están a la vuelta de la esquina y sus habitantes están preparados para disfrutar de las festividades que iniciarán el 27 de enero con el tradicional desfile de correo, detalla el alcalde Roberto Martínez. También destacó lo que se vivirá en la tan esperada noche de reinas. Continuamos con el 28 que vamos a tener un evento en el polideportivo que ya es la noche de reinas donde se van a coronar a todas las reinas, vamos a tener personas caratonadas, vamos a tener muchos invitados especiales. Según la historia, en 1813 sobre la ruta militar en Cantón La Loma de la Flor, a varias personas se les apareció la Virgen. Desde entonces se celebran las fiestas en honor a la patrona. También en ese mismo año iniciaron la construcción del templo. El día 29 de enero se realizará el desfile hípico en las principales calles de la ciudad de Jocoro, que finalizará con el jaripeo. Continuamos el 29 con nuestro jaripeo, donde tendremos gala de los mejores caballos del país y tendremos una chanchona a partir de las 12 del mediodía en el polideportivo y continuaremos dándole apertura al jaripeo. Comentarles que para este año hemos previsto el jaripeo dejarlo extremadamente cómodo para que toda la gente pueda asistir. Normalmente la parte de abajo también, quien quiera ir, va a ser completamente gratis. Vamos a tener dos días también completamente gratis para toda la población que quiera ir. Según el Edil, el día 11 de febrero habrán muchas agrupaciones y discos móviles para complacer todos los gustos. El 11 de febrero vamos a tener alrededor de 14 entre orquestas, discos y chanchonas que vamos a tener. Para mencionar algunas vamos a tener a Miramar, vamos a tener a Salvador del Estad, van a estar los dinamiteros, la orquesta casino, la disco La Juliana, entre otras porque mi mente no recuerda todo. Pero para el día también vamos a estar preparados, vamos a tener 14 agrupaciones para que la población pueda venir y disfrutar con nosotros. Cada una de las reinas tiene un día asignado para la celebración de cada barrio, colonia o sector en el que se disfrutará de muchas actividades que se realizarán. Todas estas muchachas que ustedes ven acá van a tener su tarde alegre, la alcaldía también va a tener su tarde alegre para que nuestros niños, nuestros adultos mayores también puedan disfrutar. Entonces desde ya invitarles, desearles la mejor de la suerte a todos los barrios, a todas las muchachas para que estas fiestas puedan darse de la mejor manera. Algo diferente para este año 2023 en los festejos es que la Noche de Reina se realizará en otro lugar, así como también el campo de la feria. La novedad que trae este año normalmente las Noches de Reina se hacían en el parque y a veces nos tornábamos que la gente no cabía. Ahora las Noches de Reina las vamos a llevar para el polideportivo para darle apertura a toda la población, poder tener alrededor de mil personas ahí disfrutando, viéndolas a ellas modelar, viéndoles a ellas participar porque la Noche de Reina es para que ellas puedan lucirse de la mejor manera. Además de eso vamos a tener un campo de la feria en otro lugar. El año pasado lo hicimos en el poli, estuvo muy bueno, pero ahora lo vamos a tener en otro lugar que creo que también va a ser bien visto por la población. Es importante destacar que cada alcaldía hace una importante inversión monetaria para la realización de las fiestas patronales. Ante ello, el alcalde de Jocoro detalla que han gestionado patrocinios con anticipación para salir solventes con los gastos de los festejos. Como alcaldía municipal nosotros estamos tratando de gestionar de la mejor manera, tenemos buenas personas que nos ayudan y quiero agradecer, ya que la pregunta suya es muy buena, quiero agradecer por ejemplo la caja de crédito que es un aliado nuestro, gracias a la caja de crédito casi casi que estamos completando las tres discos. Además de eso agradecer a Capsiza que Capsiza nos va a donar una banda, agradecer al diputado Juan Rodríguez que nos va a regalar una orquesta y así pudiera mencionar muchas personas que nos van a ayudar a que esta fiesta sea realidad. Además mencionar de que el 5% de todos los ingresos de la población son destinados para fiestas patronales y de ahí va a salir otra parte y finalmente usaremos un poquito de los fondos propios. 14 días de fiesta y la seguridad estará garantizada para todos los asistentes, aseguró el alcalde municipal. Las fiestas patronales nosotros comienzan el 27, terminan el 11, 14 días que vamos a estar en fiestas sin parar. Entonces gracias al plan territorial que ha dado nuestro presidente creo que la seguridad del país ha mejorado en gran manera al nivel nacional. Jocoro no es la excepción, gracias a Dios, ustedes pueden hacer un censo de nosotros, no recuerdo la última vez que tuvimos nosotros un incidente como un asesinato o algo así, no recuerdo la última vez que se estuvo. Jocoro es un lugar muy seguro, pero además de eso hemos hablado con la Fuerza Armada, hemos hablado con la Policía Nacional Civil para que ellos puedan brindarnos seguridad, además reforzaremos el CAM para esos días para que ellos puedan brindar también seguridad y las personas que vengan a visitar nuestro municipio se lleven una buena imagen de nosotros y al mismo tiempo puedan saber de que Jocoro además de ser un lugar bonito es un lugar seguro para venir a disfrutar. Este es el 49º Carnaval de Jocoro y un total de 209 celebraciones de fiestas patronales se han realizado desde que se iniciaron. Entre las colonias, barrios y sectores que participarán en la Noche de Reinas está la Colonia San Luis, Alcaldía y Consejo Municipal, Barrio Nuevo, Cantón Flamenco, entre otros. Para el Gran Carnaval se presentarán al público grupos como Cráter, La Fórmula, Dinamiteros y muchos más. Las fiestas patronales de Jocoro iniciarán este próximo viernes 27 de enero. La invitación está hecha para que vengas a disfrutar. Con imágenes de Raúl Prudencio, informó para EMAX TV Noticias, Yamilet Luna.